Putin prohíbe pagos en cripto, aumenta el costo de ESPN Plus y revisamos las estadísticas de ciberacoso en México. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 18 de julio de 2022. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó una ley que prohíbe el uso de activos digitales para hacer pagos en el país. Esta ley no impide invertir en activos digitales ni en criptomonedas. En noticias relacionadas, el gobierno de la India informó al Parlamento que el Banco de la Reserva de la India cree que las criptomonedas deberían prohibirse y recomienda enmarcar la legislación en este sector. Empresas de ciberseguridad que sirvieron como fuentes para el Wall Street Journal descubrieron que la base de datos expuesta de la policía de Shanghai a principios de mes se habían almacenado usando tecnología obsoleta que carecía de la capacidad de establecer una contraseña y usaba un certificado de seguridad que expiró en 2018. Las empresas también encontraron otras 13 bases de datos hospedadas en servidores de Alibaba que también usaban tecnología obsoleta similar que estuvo disponible en línea cerca de un año. El director de seguridad de TikTok, Roland Cloutier, anunció que dejará esta posición y continuará como asesor estratégico para la compañía. Cloutier no estaba a cargo del nuevo departamento de TikTok que administra los datos de los usuarios estadounidenses y la compañía dijo que esta medida no tiene relación con las nuevas preocupaciones sobre la seguridad de la plataforma. El jefe global de riesgo de seguridad y garantía de proveedores y clientes de TikTok, Kim Alvarela, servirá como director interino de seguridad. Si nos escuchas desde Estados Unidos te informamos que para el 23 de agosto Disney aumentará el costo de ESPN Plus en $3 para mantener un costo final de $9.99 al mes, mientras que las suscripciones anuales pasarán de $30 a $99.99. El precio del paquete de Disney para ESPN Plus, Disney Plus y Hulu no cambiará todavía. No tenemos confirmación sobre si este incremento se verá reflejado en servicios como Star Plus, en donde se incluye la oferta de streaming de ESPN. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el Inegi publicó su estudio sobre ciberacoso durante el 2021 y revela datos relevantes. 21.7% de la población en México dice haber sido víctima de este tipo de ataques, incrementando en un 0.7% en relación con el año pasado. Las mujeres son quienes más padecen este tipo de interacciones, con un 22.8%, mientras que el porcentaje de los hombres llegó al 20.6%. El medio más usado para ciberacoso fue Facebook en un 49%, Twitter fue usado en 44.9% de los casos reportados, y 32.2% fue con WhatsApp. Los grupos de edad con mayores víctimas de ciberacoso corresponden a grupos de entre los 2 y 19 años, seguidos por el grupo de los 20 a los 29 años. Puedes consultar el estudio completo siguiendo la liga en la descripción de este episodio. Esas fueron las noticias, y ahora pasamos a la discusión. Pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación positiva en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Tenemos los resultados del MOSIVA, o el módulo de ciberacoso, que son revelados, y bueno, esta información fue recabada propiamente por el Inegi aquí en México. Ellos se dedican a hacer, pues ahora sí que mucha investigación relacionada con la población, y en este caso se enfocan en este módulo sobre lo que ocurre en el Internet y el manejo de los distintos ataques que se han tenido. Es un informe más que nada estadístico, no tenemos un análisis per se, pero tenemos cifras que creo que son bastante relevantes. Recuerden que las encuentran en la descripción del episodio. Lo encuentran también en la página del Inegi, en inegi.org.mx, y ahí en la sala de prensa, en los boletines, lo pueden encontrar. Pero bueno, tenemos algunos detalles que vale mucho la pena mencionar. Se menciona que precisamente hubo un incremento con la cantidad de ataques. No es lo único que se menciona precisamente en este estudio. Vamos a ver algunas de las gráficas acá y vemos, por ejemplo, los porcentajes de población que utilizan el Internet en comparación del año pasado, el 2020 al 2021. Hubo un incremento de un 2.9 por ciento también. Eso es relevante porque precisamente más usuarios, más probabilidad de que hagan más cosas, entre ellas precisamente el ciberataque. Tenemos porcentaje de población que utilizó el Internet a través de cualquier dispositivo. Me voy a ir brincando para llegar a los que considero más relevantes para esta revisión. Y aquí está precisamente ya los datos. A nivel nacional tenemos la media, el 21.7 por ciento en este año en comparación con el año anterior. Reportaron situaciones de ciberataque. En el caso de las mujeres pasó del 22.5 por ciento datos del año pasado al 22.8 por ciento. Bueno, del 2020 al 2021, que son el conteo de datos que tenemos. Y en el caso de los hombres aumentó del 19.3 al 20.6. Entonces se incrementó en ambos lados, pero sin embargo hubo un mayor crecimiento en el en el manejo de acoso para los hombres. Tienen muchas variantes. No crean que son el tipo de acoso. No, no, no se limitan únicamente a un tipo de vertiente, por lo cual es precisamente entendible. Tristemente es muy entendible porque las mujeres son quienes tienen que padecer más este tipo de situaciones de ciberacoso. Pero cuando vemos precisamente el número de personas que más cometen los acosos fue de hombres contra hombres, seguido después por hombres contra mujeres y el menor caso es de mujeres contra hombres. Y depende también mucho el medio que lo vamos a ver más adelante. Tenemos aquí la población. Esto lo mencionábamos en el reporte y el rango en donde se reportan más más ataques precisamente o presencias de ciberacoso son los en los sectores más juveniles, más familiarizados con el Internet y que tienen mayor presencia. Precisamente también vieron incrementos muy similares. Hubo un decrecimiento en el sector poblacional de 50, 59 años y de 60 años en adelante. Quiero especular que es porque son poblaciones más más maduras. Tristemente creo que por después de un año pandémico y comparaciones con estas fechas, pues probablemente por un manejo de reducción de población. Esos datos no los comparte el Inegi. Es únicamente especulación mía. Y precisamente los sectores más dañados son de 12 a 19 años, seguidos de los de 20 a 29 años. Continuamos con la revisión y aquí tenemos precisamente por rangos por edad. En el sector femenil de 12 a 19 años tenemos un crecimiento mínimo del 29.2 al 29.9. Sin embargo, sigue siendo crecimiento, por lo cual es preocupante. En el sector de 20 a 29 años también pasamos de un 29 a un 30.1 por ciento. Tenemos un pequeño crecimiento de 1.1 por ciento y así se mantiene, exceptuando precisamente en los sectores de edad más avanzada a partir de los 50 años. ¿No? Vemos también por niveles de escolaridad del total hombres y mujeres y precisamente la mayor cantidad de población que sufre. Esto tiene educación básica, que es también la mayoría de la población de nuestro país, seguidos por media superior y finalmente con la educación superior. Son quienes menos padecían este este tipo de acosos. Tenemos también la revisión precisamente por comunidades y esto es precisamente lo que nos lleva el tipo de acoso, porque esto tiene que ver más que nada con amenazas en los sectores y los lugares que tristemente se han visto más afectados aquí en México fue principalmente Michoacán, seguido por Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Ciudad de México y Quintana Roo. Entonces en Michoacán tenemos una muy fuerte presencia precisamente de distintos grupos criminales, de grupos del narco. Mujeres que vivieron ciberacoso en 2021 por entidad federativa. La mayor presencia está en Tabasco, seguido por Campeche, Michoacán y después tenemos a Ciudad de México, Nuevo León y Quintana Roo en los lugares con menos acoso. Entonces Tabasco y Campeche tristemente vienen por ese caso, acoso contra la mujer, mientras por acoso en general, pues Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Tenemos más gráficas relacionadas. Recuerden que todo esto ustedes lo pueden revisar. Tienen la liga precisamente en la descripción del episodio y me voy a brincar algunos de estos datos. Precisamente. Espérame tantito porque vi algo que estaba más considerado tal vez un poco más más relevante. Esto creo que ya lo habíamos visto ahorita. Claro, es el problema de verlo, de hacerlo en vivo. Aquí está precisamente. Y este va a ser el último dato que quiero que revisemos aquí y es población que vivió situaciones de acoso en 2021 según el sexo. Tenemos la división del lado izquierdo. Van a ver los datos. Las mujeres del lado derecho son los hombres y tenemos el tipo de ofensas que se estuvieron haciendo y fueron llamadas ofensivas en su mayor en mayor cantidad, seguido por el rastreo de cuentas o sitios web. Después con amenazas con publicar información personal, ya sean audios o videos para pues para extorsionar y después publicar información personal fotos o video. Y así tenemos este hasta hasta la categoría de varias situaciones. Entre ellas también está la suplantación de identidad, el contacto mediante identidades falsas, críticas por apariencia o clases sociales. Ojo, porque también no es por minimizar, pero muchas de estas cuestiones que pueden ser reportadas como acoso precisamente pues es carrilla pesada, carrilla precisamente este no por decir que es un tipo de interacción necesariamente positiva, pero por ejemplo, cuando vemos que son comentarios ofensivos, pues de repente cuando uno ve los distintos entornos, uno podría reportar en un mal momento cuando una persona con la que te llevas de una manera un poco más pesada, por decirlo de alguna manera, ahí me está me está acosando con estas palabras, me está ofendiendo de alguna manera cuando el tipo de intención pues únicamente tiene que ver más con la camaradería. Entonces ahí también puede haber alguna especie de sesgo en este caso. Sin embargo, no es para minimizar porque la mayoría de las cuestiones de acoso no caen en esas categorías cuando se reportan o al menos eso es lo que queremos creer, ¿no? Y el último dato ahora sí que vamos a revisar es precisamente el tipo de sector que precisamente está está ocasionando este tipo de cuestiones, ya sea por llamadas, por ataques. Según su relación con la persona, la mayoría son desconocidos y después únicamente recibieron de entre un 24 y un 23 por ciento ataques de personas conocidas y mezcla entre conocidos y desconocidos. Entonces la mayoría precisamente de este tipo de ataques tiene que ver con personas con cuestiones como manejos de extorsión, con ofensas y con amenazas que precisamente son las que están viniendo. Después de eso tenemos otro tipo de acoso, las dick pics no solicitadas que tristemente pues efectivamente están muy presentes y parece que hay algunos sectores de la población que es como una especie de carta de presentación cuando en realidad puede ser más que nada ofensivo y desagradable para la persona que puede estar recibiendo este tipo de imágenes sexualmente explícitas no solicitadas que también están contempladas dentro de estos sectores, ¿no? Y ya finalmente pues vamos a encontrar datos un poco más manejables que precisamente son la población que usaría el internet si se implementarán mejores medidas de seguridad y para sorpresa de nadie pues la mayoría de las personas dirían que si el entorno en el internet fuera más positivo no hubiera tantas posibilidades de ataques pues estarían participando más activamente, cosa que yo llego a cuestionar un poco porque a final de cuentas es un entorno en el cual muchos laburamos, es un entorno en el que muchos seguimos interactuando y pues no es como de que te van a quitar o te van a agregar seguridad, tienes que utilizarlo porque es una herramienta de trabajo. Pero bueno, son los datos, ustedes los pueden revisar para tener un mejor análisis. Nuevamente son estadísticas principalmente las que encontramos aquí, pero nos ayudan a tener un panorama precisamente sobre el manejo y el crecimiento que se ha tenido sobre el ciberacoso en nuestro país. Afortunadamente no fueron números espectaculares, la mayoría de los crecimientos fueron entre el 1 y el 2 por ciento. Esto no exime desde luego el hecho de que se sigan cometiendo estas cuestiones que son molestas para quienes las están padeciendo. Lo preocupante es que efectivamente y ya lo vimos en varios estados de la República de México. Una disculpa para los que nos están escuchando en España, Estados Unidos o nuestros amigos en Chile y en Argentina, porque si es un programa muy centrado en México, en este caso por los datos que estamos revisando, pero precisamente en lugares donde tenemos mayor presencia de grupos criminales, el tipo de presencia y de acoso se dispara tremendamente y eso pues bueno, es únicamente una u otro indicador más que tenemos sobre los problemas de seguridad que hay en estos lugares. Pero bueno, consideran que estos datos son relevantes para tener un mejor un mejor conocimiento sobre cómo está nuestra acción de Internet o en realidad creen que no importa porque a final de cuentas vamos a seguir utilizando el Internet porque es una herramienta que tenemos que estar nosotros colgados de ella. Déjenlo en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un increíble inicio de semana.